Déjeme entrar, déjeme entrar, quítese, déjeme entrar, Gustavo Alonso, ¿cómo que qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Soy yo, hola Liz, hola Erika, ¿cómo están chiquitas? Hola, hola, hoy vengo, vengo, pero de veras, hola chiquita, ¿cómo estás? Hola chiquis, no quiero, no sabes todo lo que he hecho, Gustavo Adolfo, hace 11 años me dijiste, voy a morir unos cigarros y te sigo esperando, no se vale, lo que pasa es que dejé de fumar, pura resulta que el señor dejó de fumar, por favor, me tuve que meter a escondidas, diciendo que yo era un actor de esos de cine, les dije que era Sergio Goidi, y me dejaron entrar, claro que es usted, claro, no, la otra es más loca que yo, la Goidi. ¿Y habló usted de Yalitza Parísio también? Pues claro, claro que hablé de ella, pero hablé bien, porque ella, ella es una empleada doméstica en la película, pero yo ya vi la Roma 2, la película Roma 2, ya la vi, ya la vi, ¿no la viste ustedes? Es donde Yalitza se vuelve la ama de la casa, o sea, ¿me entiendes? O sea, siempre las chachas se agarran al patrón, esa es la Roma 2, la Roma 2, las telenovelas, las películas. Ay, mira, cállate por favor, Gustavo Adolfo, porque es el colmo, he vivido sola, he salido adelante sola. Pero siéntate, platícanos, me ha pasado. No, es que no me puedo ni sentar, es que venía, bueno, también me voy a sentar, es que de veras, tú sabes lo que me he pasado. Te escuchamos, te escuchamos. Nosotras porque somos mujeres, y ustedes me entienden, pero bueno, también he tenido ventajas de estar sola, ¿cómo? ¿Qué te hizo? Así me dijo, voy por cigarros y se fue, 11 años de esto, 11 años. Tuvimos una niña, es una perrita, sí, una perra, sí, como yo, pero yo soy perra loba, porque no me voy a quedar así, Gustavo Adolfo. No, y esto lo va a saber Verónica. Verónica Castro. No, mi socia, mi socia, mi socia, los niños cómo están, Gustavito. Tanto que me quería ese niño, me lo quitaste, estaba creciendo conmigo, yo le daba su leche, yo le daba su leche. Sí, no se rían, no se rían, porque también ustedes tienen su historia, y más el de la Cámara 2, de veras. ¿Ah, sí? Ándale. Oye, pero ya lo perdonaste. Ese no sale de un lugar que se llama La Casita, ahí en la zona rosa, por ahí. Pero, pero, ¿ya lo perdonaste? No, claro que no lo voy a perdonar, pero también tiene sus ventajas estar sola. ¿A ver, cuáles, cuáles? Porque sola, pues dices, bueno, quiero jamón, pues como jamón. Claro. Sí. Quiero vino, pues tomo vino. Claro. Quiero sexo, pues como jamón. Sí, te ríe esto, para ti, ay, qué risa. Hola, Pepi, ¿y qué ha hecho usted estos 11 años? Ya le hablas a usted. Me hablas de usted. ¿Y a qué has hecho? ¿Y a qué has hecho? Sí, me dijeron que también te fuiste a vivir, porque aquí son bien chismosos, de veras. Y más el Roy, la Jessica Gilmore, todos me dijeron, te fuiste a vivir con Laura Zapata. Eso me dijeron, que te fuiste a vivir con ella. Luego, que le fuiste a rentar un cuarto a la supercasa a Alfredo Adame. ¿Es cierto? ¿Cómo puede ser posible que te metas con ese güey? Ay, yo hasta lo mandé madrear, ¿no? ¿Viste cómo lo dejaron? Y que soy rumi de Mayer, ¿no? También. Sí, ¿no? Y con cierto Mayer, que ya te quieres poner todo un fuertote marcado. Que quieres audicionar para Garibaldi. Y ahora, que ya andan saliendo con los 90 pop, se no se... Ay, por favor. Túr, 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 túr. Usted no te había visto, pero es bien chismosa que eres, ¿verdad? Te lo sabes todos los chismes. Pues sí, claro, claro. Lo tienes bien checadito. Claro, yo siempre le echo el ojo. ¿Qué me queda? ¿Por qué no lo olvidas después de 11 años? Yo ya entrevistando, ¿eh? ¿Por qué no lo olvidas después de 11 años? ¿Cómo lo voy a olvidar? Si tenemos una niña, una niña que le ha dado sus croquetas yo, le he llevado al veterinario, a ti te vale gorro. Sí, porque la niña de los ojos ya no la tienes. Y aparte se burla de mí. Como si tú estuvieras tan lindo. Lo que pasa es que hacía buenas chambas y me enamoré. Yo no tengo la culpa de eso. Así pasa. Pero, por ejemplo, también tuve la oportunidad en estos 11 años de salir tantito los fines de semana. ¿Y a dónde ibas? Pues me iba a un antro. A la casita. A la casita. Ay, Erika, qué barbara eres. No, porque lo ubicabas muy bien. Eres rápida, eres rápida. No te pongas roja, Erika. Te pones colorada, güey. Y mira que retienes. No retienes líquidos, pero sí retienes el chisme, las cosas. Entonces, me conocía cada semana. Ahí tuve que ir hasta con un psicólogo porque me afectó el que me haya dejado ese tipo. Entonces, tuve que ir hasta con un psicólogo. Sí, porque cada vez que salía yo ahí a bailar, conocí a un chico y siempre me invitaban a un hotel y siempre yo decía sí. Siempre decía sí. Ay, muy bien. Cada vez que conocía a uno, decía sí. Pero al día siguiente yo tenía un remordimiento terrible. ¿Por qué? Porque tuve que ir al psicólogo. Me daba remordimiento. ¿Por Gustavo? Sí, son muchas cosas. Y dije con el doctor, le dije, me pasa esto. Y me dijo, mire, mire, Pepis, vamos a trabajar sobre su personalidad para que cada vez que le inviten al hotel usted diga no. Dije, a ver, momento, momento, doctor. No me entendió. Yo nomás quiero que me quiten remordimiento. Híjole, sí. Pues sí, claro. Sí, estoy de acuerdo contigo. Tengo que vivir mi vida. Sí. Acuérdese, por el chimbuelo no hay chicuelo. Oiga, Pepis, dime una cosa. Dice Adis, no entendí, no entendí. No entendimos, amiga, no entendí. Bueno. Dile a tu marido que te explique hoy. ¿Qué? Pepis, dime una cosa. Tú estás muy cercana a mi amigo Pepe Magaña. Sí. Y sé que la hija de Pepe Magaña se casó en Las Vegas. Se casó en Las Vegas, efectivamente. ¿Cómo está ella y cómo está él? Ella está muy bien, se fue a vivir a Mérida con el marido. Oye, que Mérida es la cuarta ciudad más mejor del mundo para vivir. ¿Ah, de veras? La cuarta ciudad mejor del mundo para vivir. Pues, ¿qué hacemos aquí? Vamos a alargarnos para allá. ¿Qué hacemos aquí? No puede ser posible la lluvia, los asaltos. Es una ciudad muy segura, ¿no? ¿Seguro te asalta? Aquí en México, sí. No, no, no. ¿En Mérida? No, no, en Mérida. Aquí no. Ah, no, aquí no. No, aquí no. No, aquí no. No, no, en Mérida no hay asaltos. Es una gran ciudad para vivir, entiendo. Ya está viviendo allá la nena de Pepe Magaña. Ya vive allá con el marido. ¿Y Pepe cómo está? Ah. Destrampadísimo. No, no. Bueno, ahí se dio dos, tres fiestecitas para... Dicen que recordar es vivir. Porque yo lo último que supe es que andaba a vivir en un tráiler, en un... En un camper. En una casa rodante. Sí, en Rosarito, en Tijuana. Sí, de repente se va para allá. Pero igual puede agarrar el camper Pepe Magaña y se va hasta Mérida. Ay, sí. ¿Cómo está esto de... O sea, a ver, de Tijuana a Mérida, pues, me está bien, ¿no? ¿Qué? No, 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 no. No. No, haría yo creo una semana. Una semana, no, pero... Bueno, ¿quieren hablar con Pepe o qué? Sí. Ay, cómo son chismos. Ay, cómo les gusta. Ay, no. Pero me gusta mucho el moñito. ¿Te gusta el moñito? Sí. Bueno, ya, ahí está, ya. Esa. Ahí está. Pepe. ¡Bravo! ¡Bravo! Lo que hay que hacer, lo que hay que hacer para tragar, ¿verdad? Magaña, ¿cómo estás, amigo? Bien, bien, amigo, bien. Muy contento. Tu personaje de la Pepis. Sí, la Pepis es, siempre la recuerdo mucho, a la gente le gusta mucho. Con la Pepis siempre cierro mi show, siempre. Y aparte, la Pepis, ¿un homenaje a tu mamá? Eso fue con Doña Chepa, era que siempre traía comida en la bolsa. Ok, ok. Es verdad, Doña Chepa. Sí, mi mamá sí era, mi mamá en paz descansé. Llegaba conmigo a un ensayo o algo, le digo, ay, mamá, tengo hambre, y sacaba una torta de bacalao en marzo. Oye, pero yo me acuerdo que tú traías un personaje argentino, Armando Diego. Armando Diego, sí. Armando Diego, que los argentinos juraban que es argentino. Sí, no, sí, pero bueno, aquí hay mucho frijolero, le hubiese sido bien. Luego, un día que venga, un día que venga, un día que venga Armando Diego. Porque qué pesado es ese cuate, ¿eh? Pues, bueno. ¿Lograbas caer mal con este personaje? A veces caía mal, pero era muy agradable, muy agradable. Oye, Pepe, a ver, ante la crisis económica, la pandemia, que me cae gorda la méndiga palabra y demás, tú te has, como toda la vida, tenido que abrir tus propias fuentes de trabajo, ¿correcto? Sí, ahorita ya estamos para... Terminé una comedia con mi hija para estrenar a fines de enero. Ya estoy prácticamente a un mes, más o menos, de estrenar. Hasta el próximo mes, por ahí del día, yo creo que después de Reyes, quiero que ustedes sean los primeros, Gus, Adi, Erika, aquí, de primera mano, que sepan mi reparto. Es un elenco maravilloso, son seis actores. Voy en la comedia también actuando, escribiendo y dirigiendo. Y hay mucha prepotencia, ¿no? Pues es que no hay de otro, hay que... Se puede. Va en el paquete. O es para abaratar costos. Es para bajar costos. Y también soy utilero, vestuario, todo hago. Oye, pero tu hija hacía todo, hacía micrófonos, hacía entrada. Sí, y era asistente de dirección. Asistente de dirección, negociaba con los empresarios, todo. Sí, habla perfecto inglés, entonces en Estados Unidos es una maravilla. Bueno, yo lo hablo, ¿qué te digo? A un... Dos por ciento. A un 120 por ciento, pero ella lo habla como al 100. Y ahora con esta vacuación, ándale. Va a ser acá en México, Laura. Voy a estar en México y en Estados Unidos también. Ya están visados los actores. Bueno, la actriz principal ya está visada. Y danos una pista. ¿Con qué letra empieza? Bueno. Ay, Pocky. E, el actor. E, empieza con E. Su nombre. Y termina con... Y su apellido con Y. Eduardo Yáñez. Qué mesos soy, ¿verdad? Y qué listos ojos. Se los use bien difíciles. Y da unas cachetadotas. Y da unas cachetadas. Y da unas cachetadas. Oye, qué padre, Eduardo Yáñez es garantía de taquilla, yo creo, ¿no? Es un excelente compañero. Bueno, le gusta mucho la comedia, quedó padre. Es una de situación, una comedia de situación. ¿Y a quién más vas a llevar, a Charlie? Danos otra pista y vas a acabar. No, 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 ya, ya, ya le di uno, ya le di uno. No puedo más. No puedo más, pero vamos a recorrer todos Estados Unidos y México. Oye, Pepe, a ver, tú te has aventado con la cebescienta, perdón, y ha sido un albur, porque, de repente, ya es un gran elenco, pero, y si no hay una buena promoción y demás, te has quedado con la mano izquierda va adelante, la derecha para atrás. O sea, sin un centavo. Ha habido ocasiones que así, me he salido con una mano atrás y de otra adelante. Ya me quito después la de atrás y salgo adelante. No, 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 pero el teatro, el teatro es así, te da y te quita, hay que saberlo administrar, caminar con él, pero el amor al teatro, cuando pierdo, pues sí duele, pero va dentro de ese juego, ¿me entiendes? O sea, va dentro. Es el arriesgar, ¿no? Es el arriesgar y es el que digo, al otro me voy a reponer y viene otro en casa y digo, al otro me voy a reponer y me repongo. Oye, Pepe, después de tu periodo vacacional allá por esas zonas tan hermosas de... ¿Dónde andabas? Rosarito, ya es. No, no, no. Ah, de las otras, otras, sí. Sí, sí, en el reclusorio norte de Santa Marta. Ah, sí, por el reno, en el reno, en el reclusorio norte. Lo primero que hiciste fue teatro, ¿o qué fue lo primero que hiciste? Fíjate que al tercer día, según las escrituras, fue cuando llegué al Teatro Blanquita a darle las gracias a Luis de Alba, que me apoyó, ¿no? Como él, el caballo, Inclambus, ¿qué te puedo decir, no? Tú lo sabes, usted lo sabe. Pura gente linda. Qué buen amigo. Son gente... Puro corazón. Entonces, Luis tenía lleno el Teatro Blanquita, ella estaba haciendo un sketch, y yo me paré entre piernas... Ajá. Al ladito. Al ladito del escenario. Me vio, y en una risa se salió, me metió a escena, me metió a escena y la gente me aplaudió. Y me dijo, ves, no pasó nada, mañana debutas aquí. Le dije, no, yo tenía como miedo, temor. Me dijo, no, mañana debutas aquí. Al tercer día ya estaba en el escenario. ¿Qué te pasó? A los 15 días estaba en Chicago trabajando. ¡Wow! ¡Felicidades! ¿El Auro del Teatro en Chicago o en Chicago, Illinois? En Chicago y Illinois. Ah, ok. Y ahora que tu niña, bueno, que tu hija ya está en una vida y en otra ciudad, ¿cómo se las va a arreglar para dejar al marido, volver a trabajar, estar contigo? Siete que no está largo el vuelo, es una hora veinte, es muy rápido de Mérida para acá, acabo de estar hace unos meses. Oye, espérate, denos un minuto más, por favor. Sí. Un minuto más porque, Pepe, por favor, compártela a la gente cuando conoces a tus consuegros, por favor. Por favor, Magalhães. Bueno, rápida, rápida. Me invitaron a cenar, un restaurante muy bonito aquí en San Ángel, llegué con mi hija, estaba Pedro con sus papás y su mamá. Pedro es tu yerno. Ajá, mi yerno. Entonces, me dicen los papás, nosotros llevamos 40 años de casados, dos hijos ya mayores que Pedro, casados con su familia. Somos muy estable, tenemos una casa en Corrabaca, que vamos, somos muy unidos. Vamos a un club todos los días. Todo bien. Todo en orden, ¿no? Y yo, ya, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y yo dije, pues, bueno, yo llevo... Pues, si voy a hablar de mí, le dije, bueno, yo llevo cinco divorcios, tres años en la cárcel, dos en el Reclusorio del Norte, uno en Santa Marta. Entonces, empezaron a abrir los ojos, así como, ya casi agarran al chamaco y se van. Y dije, pero soy buena onda. Son recuperados de adicciones. También le dije, le metía la cocaína, el alcohólico. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo mejor de todo? ¿Qué? Que eres un gran ser humano. Eres maravilloso. Los que te conocemos. Ah, yo los amo. Sabes el corazón que tienes y lo trabajador que eres. Sí, y talentoso. Muchas gracias. Te deseo todo lo mejor para el próximo año. Pepe, que el 2023 sea nuestro año. Igual, para ustedes y para el público. Te queremos. ¡Bravo! Gracias. Gracias, Erika. Gracias, Ayer. Gracias. Gracias a todos. Soy Gustavo Adolfo. Infante, mañana, si Dios nos presta vida, usted nos acompaña. Aquí nos encontramos. De los santos inocentes. Póngase buzo. Mañana. Sí.